La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenos días, hoy es miércoles 10 de enero de 2018 Son las 10 y 2 minutos de la mañana Amigos, ustedes han visto que es el sábado, el domingo Desde el sábado el doble de Superpremium subió a 20 millones de lempiras Se ha dado una locura millonaria por este monto Si aún no han comprado sus boletos, háganlo ya por tan solo 20 lempiras Superpremium vive tus sueños Si comenzamos con la jugada millonaria, te pega 3 Primer número seleccionado, 36 Segundo número, 14 Tercer y último número ganador Es el 91, repito, 36, 14 y 91 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Conozcamos el primer número ganador, su primer dígito Es el 3 Segundo dígito, 8 Primer número premiado, 38 A continuación el segundo número ganador, su primer dígito Atentos Es el 9, segundo dígito Preparados porque este es el 7 Segundo número premiado, 97 Repito, 38 y 97 Y ahora juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria Pero antes, como pueden observar, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9, cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador Jugadores, les recuerdo nuevamente que para hoy nuestro super premio con la jucata doble está en 20 millones de lempiras Conozcamos el primer dígito seleccionado Y este es el 3 Segundo dígito 1 Número ganador de la diaria, 31 con su símbolo de sueños, Alacrán En el cuadro del cuerpo está representado por el vientre, otros números que le relacionan 47 y 44 Ahora conozcamos el número ganador para diaria más uno Y este es el 2 Repito, número ganador de la diaria, 31 con su símbolo de sueños, Alacrán Y para diaria más uno es el 31 más 2 Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron